Uno a veces se pone a pensar y si hubiera valido el oficio, si hubiera valido la pena, hubiera valorado el oficio, me hubiera cuidado, hubiera tenido los instrumentos requeridos. Ya tarde, ya uno se arrepiente, ya cuando no hay nada que hacer. Ese es el polvillo que se le mete a uno en los pulmones, todo eso. Andaron a hacer punzones, ustedes. Que se cuiden, porque como sé que ese oficio no lo van a dejar. Lo que nos decían a nosotros que utilizaran, la careta, pero cuando eso no le paraba mucho, cuidaba eso. Y como ahorita no hay nada más que hacer, usted me ha dado cuenta cuando recorrido todas las carteras, hay demasiada gente trabajando en esto. El único problema que hay es que de la piedra, si ve uno la plata semanalmente, que a uno le pagan semanalmente. Entonces, uno no ve el riesgo, sino ve el sustento para la casa. Gracias. 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 Gracias.